Bueno, hola a todos, bienvenido a otro video de Draco y Centro. Hoy les traemos la caja de One Piece Special Goods de Ace, Sabo y Luffy y también el Premium Car Collection de el One Piece Film Red Edition. Entonces, esto todavía no lo hemos destapado aquí, la verdad está un poquito lejos del tema del One Piece últimamente con tantas cosas. Teníamos el Nacional de 40.000, después empezamos a jugar un poco de pionero porque estábamos practicando en Magic y no he tenido mucho tiempo de jugar One Piece, entonces no tengo muy claro qué viene por acá. Vamos a ver si esta Premium Collection es de las que ya tenemos un par, pero pues no la hemos todavía destapado aquí en cámara. Entonces, vamos a ver. Muy bacana el cover. Siempre estos productos de Bandai son súper, súper Premium. Y por dentro, no, esta no es la que tenemos, están muy, muy bacanas y combinan muy bien con esa otra edición especial. Vamos a ver si podemos ponerlos por acá con un poco menos de reflejo, ¿sí? Ahí está mejor. Entonces tenemos la Nico Robin, la primerita que se usaba mucho en OP-01, que mata a un personaje del oponente, el Franky, el Brook. Entendió que el Brook se va a comenzar a jugar un poco más ahora en las nuevas listas que están apareciendo. La UTA está espectacular. Voy a intentar acercarla por acá. Trae como, está envuelto en un papel celofán, algo así, las cartas, el core, entonces refleja muchísimo para mostrarles en este video, pero de verdad, de verdad que están espectaculares las ilustraciones. Me va a tocar conseguir otros tres de estos si quisiera jugar las cartas que vienen aquí, para jugarlas todas del mismo que me parece muy bacano. Pero, uff, esta Namia está espectacular. Y hay varios decks que la podrían jugar, entonces, muy recomendado, chévere este producto. Vamos a abrir ahora el Special Goods de Ace, Sabo y Lupi. A ver qué tal. Ya casi, digamos que se están empezando a ver ya muchas listas y muchas cosas de OP 0.5. Bien emocionados por lo que viene ahí. Uff, qué bien. Todavía no tenía ningún playmat de One Piece para hacer los videos. Vamos a ver por acá. Dejamos a un lado esto y vemos primero el playmat que trae Bolo Ace. ¡Bolo Ace! Ahora vamos por él. No sé si le podemos quitar de una vez el plástico para que no refleje tanto, pero, uff, está demasiado, demasiado bonito este playmat. ¡Listo! Hacémoslo por acá, ya sin este papel que refleja muchísimo la luz. Y, ahí lo tienen. Entonces, vale muchísimo la pena. Como les digo, todavía, o sea, no tenía ni idea que iba a destapar cuando destapara estos productos porque no he tenido tiempo de estar pendiente de todo lo que ha ido sacando Bandai, que están sacando infinitas cosas. Este es el que dice Championship 2023 de One Piece. Digamos que ahora el deck que voy a empezar a jugar tiene a Sabo. Y estoy pensando en armar el Luffy morado que viene ahorita porque me parece muy, muy bacano. Entonces, bueno, aquí lo tienen. Deben, un segundo, vamos a recuperar el Ace que voló. ¡Listo! Lo recuperamos. Este es el líder Ace. Digamos que todavía esperando que de pronto salgan listas más competitivas. Se pudo jugar. Creo que sí alcanzó a tener bastante éxito en algunos torneos. Y, pues, ahí es el favorito de muchísimas, muchísimas personas. Entonces, esta arte está espectacular. Casi que solo por jugar esta carta le dan ganas a uno armar a Ace. Y, adicionalmente, tenemos acá, creo que este solamente es el Deck Box. Estos Deck Box de Bandai. Ya tengo por acá los ST-10. Que quiero hacerle un review a ese porque me parece que ahí sí mejoró muchísimo la calidad de estas Deck Boxes. Esta Deck Box en particular. La abrimos con el cuchillo para no demorarnos tanto. No sabe que es peor este cuchillo. Ya ni filo tiene. Listo. A ver si es igual de estas Deck Boxes como de cartón. Creo que sí. Pero, bueno, es como un cartón forrado en plástico. Ya, ni siquiera he tenido una de estas antes. Pero, bueno, ahí lo tienen. Acerquemos la parte de la ilustración que es como lo más importante. Básicamente es el arte del Playmat. Pero un poco más grande. Entonces, ahí lo tienen. Este es el producto. Solamente por el Playmat me parece que vale muchísimo la pena. Esta ilustración está, en serio, estoy delirando con lo increíble que está esta ilustración. La calidad del Playmat. Definitivamente un producto que vale mucho, mucho la pena. Entonces, si pueden conseguirlo, definitivamente consíganlo. Y muy pronto estaremos jugando otra vez One Piece. Muy pronto vienen nuevos videos Deck Text de One Piece. Tenemos pendiente el del Dope Azul. Que tengo muchas ganas de hacerlo porque también creo que voy a jugar ese. Ahora que le están yendo también especialmente. Y que tengo los Jimbes porque los conseguí en la primer Treasure Cup que fuimos. Entonces, definitivamente me parece más bacano jugar. Bueno, aquí tienen estos dos productos de One Piece. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro video. Gracias. 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 Gracias.